hablemos de la ranolacina es un antianginoso que no modifica la frecuencia cardíaca no modifica la presión arterial ni tampoco se comporta como un vaso dilatador entonces cómo actúa la ranolacina es un derivado piperacínico con un mecanismo nuevo de acción que ha sido aprobado para su uso en combinación con fármacos de primera línea en asociación con ellos en pacientes con angina crónica estable refractaria la isquemia miocárdica aumenta la corriente tardía de entrada de sodio en las células cardíacas e incrementa la concentración de sodio intracelular lo que a su vez activa el modo inverso del intercambiador sodio calcio y aumenta las concentraciones de calcio intracelular este aumento en el sodio y el calcio intracelular pues conduce a disfunción mecánica aumento de la presión diastólica y reduce la contractilidad y el aporte coronario de oxígeno recordemos que existen disfunciones eléctricas ya que se produce arritmia en el tejido miocárdico isquémico y función mitocondrial puesto que al aumentarse las demandas miocárdica de oxígeno y se reduce la formación de adenosine trifosfato la ranolacina inhibe selectivamente la acción de los canales de sodio reduce la acumulación intracelular de sodio y la posterior de calcio inducido por el sodio así como las anomalías mecánicas eléctricas y metabólicas en el miocardio isquémico o insuficiente la ranolacina ejerce acciones anti anginosa y anti isquémica reduce la glucohemoglobina en pacientes coronarios diabéticos y mejora la función ventricular en pacientes con cardiopatía isquémica o con insuficiencia cardíaca crónica consigue un aumento modesto de la tolerancia al ejercicio y reduce la necesidad de administrar la interglicerina sublingual y por ende los síntomas anginosos el principal efecto secundario de la ranolacina es la prolongación del cutés por lo tanto no se debe usar en pacientes con prolongación basal del cutés ni en aquellos que reciben fármacos que pueden prolongar el cutés como por ejemplo la amiodarona los pacientes que comienzan este tratamiento deben someterse a la monitorización periódica de la duración del cutés con el electrocardiograma de 12 derivaciones la 12 inicial de la ranolacina es 500 mil gramos por vía oral cada 12 horas que puede aumentarse hasta mil miligramos cada 12 horas lo adecuado es que únicamente los cardiólogos puedan prescribir este medicamento